Zapatito, Zapatito, Zapatito Nos ponemos a bailar, a gozar en esa bonita noche Zapatito, 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 Zapatito Así, así Vuelta a ciudad, Vuelta a ciudad, Vuelta a ciudad, Vuelta a ciudad ¿Dónde está Fanny, bebé? Por Cañete, Rima Así, así, así Lo cantamos, lo bailamos, lo cantamos Corazoncito, no sufras más, este dolor nos matará Ella se fue con otro amor, y nunca, nunca ella volverá Corazoncito, no sufras más, este dolor nos matará Ella se fue con otro amor, y nunca, nunca ella volverá Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazoncito, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazoncito, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Estamos bailando ¡Eso! ¡Eso zapato! ¡Eso zapato! ¡Eso zapato! ¡Eso zapato! Vuelta, 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 vueltacita ¿Por qué te vas? ¿Dónde te vas? Me dejas llorando y tú te vas riendo, ya no sé qué hacer ¿Por qué te vas? ¿Dónde te vas? Me dejas llorando y tú te vas riendo, ya no sé qué hacer En las noches de yo te sueño, la cama se siente vacía Solo me quedan tus recuerdos, ay ya no sé qué hacer En las noches de yo te sueño, la cama se siente vacía Solo me quedan tus recuerdos, ay ya no sé qué hacer Tomando cerveza, sa, 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 la va y Vamos a ver, vamos a ser más coqueto del escenario ¡Freddy Riccola! Isa, Isa, sa, pa'chadito Sinturita, caderita Madre mía yo te canto Este día de tus santos Así Mía yo te canto Este día de tus santos Esa canción que yo canto Es sacado de mi llanto Esa canción que te canto Es sacado de mi llanto Eso Zapatea, 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 zapatea Esa bollerita, esa bollerita, esa cinturita Vamos, Freddy, Freddy Rompe el taquito, rompe el taquito Rompe el taquito, rompe el taquito Ricura y sabor, ricura y sabor Eso Qué bonito, qué bonito ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas?